Cambiamos de tema porque a esta hora continúa en Medellín una donatón para recaudar ayudas que beneficiarán a los habitantes de la Comuna 13 de la ciudad. Sebastián Palacio nos cuenta cómo va la donatón. Sebastián. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los saludamos desde la sala de prensa del Estadio Atanasio Girardot, que se ha convertido en el epicentro, en el espacio para recolectar las ayudas para la gente de la Comuna 13, que en este momento están viviendo una situación muy compleja producto de la pandemia del COVID-19. Por lo menos se han recibido cerca de 700 ayudas por parte de los ciudadanos en la capital del departamento de Antioquia, adicional de las ayudas de importantes artistas como J Balvin. Muchas de estas ayudas las entregó el cantante Paisa. Precisamente muchos de ellos se han vinculado a esta importante campaña y esto dijeron. Quiero hacerles una invitación muy especial y esta invitación es para que donemos mercados a todos nuestros amigos de la Comuna 13. Quiero hacerles una linda invitación. La invitación consiste en que todos nos podamos unir para llevarle mercado a nuestra gente de la Comuna 13. Les quiero contar que se están recibiendo donaciones, sobre todo lo que más se están necesitando son mercados y se están recibiendo en todo momento y a toda hora en el estadio. Pues a esta hora de la tarde se han entregado aproximadamente 2.600 mercados y se espera que en el resto de la jornada se entreguen otros 1.000. Información que entregamos desde la ciudad de Medellín con buenas noticias. Sebastián Palacio, Noticias Caracol.